¿Qué es el Mundial de Basque? ¿Qué es el Mundial de Basque? ¿Qué es el Mundial de Basque? Yo lo único que voy a dar son algunos lineamientos de dónde se puede ir, digamos, con un cierto enfoque a lo organizacional y también un cierto enfoque a algunas cosas que se han perdido en el basque, como son los fundamentos para la práctica del deporte. ¿Esto qué significan los fundamentos? Cuando uno le pregunta en general a uno de los actuales entrenadores, le dice, che, escúchame, en un contraataque, ¿cuál es el jugador que corre más rápido? Y vos te mire y te dice, el 3, el 2... No, el que no tiene la pelota, ese corre más rápido. Entonces, todos estos fundamentos se han dejado de enseñar. Entonces, un poco es recordar algunas de estas cosas. Hemos formado muchos deportistas. Esta es una virtud que tiene el deporte argentino y que en cierta forma se está perdiendo ahora por la caída de los clubes o la pérdida de una serie de cosas que, bueno, que un poco lo que trato en esta charla es demostrarla, clarificarla, para que se vean y se puedan corregir determinados, bueno, si quieren, ¿no?, obviamente corregir determinados errores. El deporte es un elemento formativo. Si uno puede jugar bien, uno puede jugar mal. Pero lo que sí, cuando uno deja de jugar o de practicar el deporte, ha recibido una formación que es muy valiosa. Bueno, cuando uno va a una entrevista de trabajo, por ejemplo, entonces, entre otras cosas, le preguntan, bueno, ¿y usted qué ha hecho de su vida? Y dice, bueno, estudié secundaria, que yo sé de informática, y así yo, ah, bueno, este tipo lo mira como diciendo, bueno, este uno para, no me gusta. Pero si le dice, yo practiqué deporte, ah, ¿practicó deporte usted? Ah, ah, ¿sabe jugar en equipo? Ah, sí, bueno, ah, bueno, venga, venga, venga. Porque sabe que el tipo que ha practicado deporte conoce de valores. ¿Tiene espíritu de cuerpo? Tiene espíritu de cuerpo, sabe que no puede, en el deporte, uno no puede ser un tipo malo, porque siempre hay revancha. El tipo malo le pega, hoy va y le pega a uno, pero sabe que a los dos partidos lo van a bajar, lo van a esconder debajo de la silla. Entonces no puede hacer eso. Sabe, todo eso se aprende con el correr del tiempo, ¿no?, y la práctica deportiva. Sabe, todo eso se aprende con el correr del tiempo, ¿no?, y la práctica deportiva.